Dado que hay tantas personas aquí del camino neocatecumenal, eso me han dicho, para hacerme una idea, que levanten la mano los que pertenecen, así me hago una idea. ¡Ah! Muchos, perfecto, muchas gracias. El camino neocatecumenal no es una sociedad secreta y lo dicen con toda alegría que pertenecen a la Iglesia en esa espiritualidad, en ese camino. Pues ya que hay tantos aquí del camino neocatecumenal, he pensado las palabras que les voy a decir que sean sobre las primitivas comunidades, porque he acabado en el tiempo de pandemia una obra larguísima que empecé a hacer hace ya más de diez años, que es una obra sobre San Pablo. Y esa obra sobre San Pablo es una obra que refleja necesariamente cómo era la vida cristiana del siglo I, perdón, no del siglo I, del primer momento de la Iglesia, porque el siglo I fueron muchos años, ¿cómo eran aquellas comunidades? Y creo que entonces a vosotros, siendo del camino, pues os interesará, pues que os cuente algunas cosas. Ya me gustaría que fuéramos poquitos para que me hicierais preguntas y yo pudiera responderlas, pero bueno, cómo era ese primer momento, ese momento de infancia de la Iglesia, de juventud, cuando uno es niño todo es tan fresco, todo es tan nuevo, la vida que rebosa. Eso pasaba en la Iglesia primitiva. Por eso, todos los siglos se han fijado en los primeros cristianos como un momento en el que tomar ejemplo, en el que tomar inspiración, un momento en que la Iglesia era pura. La Iglesia jamás se corromperá en su esencia. Jesús nos lo ha profetizado. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Sin embargo, aunque la Iglesia nunca se corromperá, aunque sus medios para santificarnos seguirán presentes, aunque el mensaje nunca será cambiado, sin embargo, los miembros de la Iglesia sí que pueden en algunos momentos llenarse de más pecado. El rostro de la Iglesia sí que podemos mancharlo, no penetrar en su piel, pero sí el barro, aunque no penetre, mancha. La Iglesia, siendo santa, siempre será santa por su fundador, por lo que enseña, por la palabra de Dios, por los sacramentos, por tantas razones. Sin embargo, a veces estará recubierta de la costra de los malos cristianos, de los que han sido bautizados, pero no se han dejado transformar por esas aguas de gracia. Sin embargo, en el primer momento, en la primera generación, ¡qué luz! ¡qué fervor! ¡qué ardor! Las cosas no podían continuar así porque la Iglesia creció. Ya no podíamos reunirnos en un salón de una casa. Ya no podíamos conocernos todos como una familia. Eso no podía seguir así. La Iglesia iba a crecer. Era inevitable. Lo mismo un niño. Un niño, por más que esté lleno de vida y de la belleza de un niño, después crecerá y tendrá la belleza de la madurez, la fuerza de la madurez, etcétera. Pero ya no será niño. No se puede ser todo a la vez en todo momento. aquella primera generación era única porque ellos, los que estaban en Palestina, en la provincia de Judea, no es que hubieran escuchado la predicación de los apóstoles, es que muchos habían escuchado a Jesús mismo. Habían hablado con Él. Nosotros ahora leemos el Evangelio. Ellos habían visto las curaciones de Jesús, cómo expulsó demonios, conocían su rostro, con qué entonación había pronunciado esta parábola o la otra. Eso era único. Nosotros leemos las dos cartas de San Pedro, las tres cartas de San Juan, evangelista, las palabras santas de Santiago, el apóstol, de Judas Tadeo. Ellos no tenían una carta, podían escuchar cada sábado por la noche a esos apóstoles y a los demás. No tenían una carta, tenían la palabra pronunciada con su entonación, no sólo de Santiago, Pedro, Juan, Judas Tadeo, también las predicaciones de Mateo, las de Santiago el Mayor, las de todos los apóstoles. Era un momento irrepetible. inocentible. Había milagros, también ahora los hay, pero nunca han sido tan frecuentes como entonces. Si escuchamos a San Pablo en sus cartas y hechos de los apóstoles, había profetas, no todos eran profetas, pero había profetas, tampoco todos se curaban, había enfermedades, la gente se moría de viejo y de enfermo, pero había curaciones. Era un momento maravilloso, todo era tan sencillo, tan puro, todavía no se habían acumulado defectos, vicios, que después veremos en la Edad Media, la mezcla con el poder, tantas cosas que impurificaron la Iglesia durante tanto tiempo. En la Edad Media, pero también en el siglo XVII, XVIII, tantas cosas. En aquel momento, el servicio de los cargos era sólo servir, no había grandes honores, ni beneficios personales, sólo el único beneficio era el agradecimiento de Dios en la otra vida. y se marchaban a Persia a predicar, a la India, a Alejandría, a tantos lugares. Eso sí que era marcharse a un mundo desconocido. Ahora nuestro mundo es más conocido. Ahora hay tarjetas de crédito, el teléfono, cuando un San Pablo se marchaba a Chipre, no le esperaba ningún cristiano. Llegaba a una ciudad desconocida en la que no le esperaba nadie, en la que si le robaban todo el dinero no había un banco en el que sacar dinero. ¿Cómo comenzar a predicar a unos hombres para los cuales eres un desconocido? Pero aquellos hombres no solamente predicaban, también actuaba en ellos el poder de Dios. no penséis que era llegar a un lugar y hacer milagros, no. Ni siquiera Jesús en todas partes hizo milagros. Tampoco Juan, ni Pablo, ni Pedro, hubo milagros. Y cuando había un milagro, qué maravilla, cómo aparecía la fe, el agradecimiento de los paganos, la admiración, el respeto, el temor ante esos hombres en los que actuaba Dios. Pero no estaban haciendo milagros todos los días y menos en un lugar donde llegaban y no les conocía nadie. Al revés, lo que nos consta son tantísimos, tantísimos problemas, naufragios, lapidaciones, cárcel, no sabéis lo que era enfrentarse a un juicio en una ciudad donde los que te están acusando, los judíos de aquella época, que habían recibido instrucciones del Sanedrín de que no creyeran al falso Mesías, no sabéis lo que era enfrentarse a un tribunal en el que aquellos judíos que obedecían al Sanedrín llevaban toda la vida, tenían amigos, tenían influencias, las penas estaban a lo que dijera el juez, Pablo fue desmoralizado estando en la cárcel, fue flagelado, no flagelado con un flagelo como el de Cristo, pero sí con látigos que verdaderamente en aquella época que se infectaran unas heridas en la espalda no era como ahora, o cuando le lapidaron si se rompía un hueso podía quedar inutilizado para toda la vida, podía perder un ojo, se dice muy rápidamente lapidación, pero no era precisamente cualquier cosa, naufragó dos veces, cuando uno naufraga se queda sin dinero, se queda sin otra ropa, no había nadie que le esperara, el pobre Pablo que heroico fue misionar en aquella situación y como él los doce apóstoles y como ahora la obediencia al Papa, solo que aquel primer Papa había recibido el cargo directamente designado por Cristo, desde entonces los papas son escogidos primero por la comunidad de Roma, después ya se estableció que fuera el clero, después no todo el clero, solo los párrocos, finalmente los 25 párrocos de Roma fueron los cardenales y Dios le confirma en ese cargo, en esa función, pero en ese momento primero el Papa había sido escogido por nuestro Señor Jesucristo directamente, ahora hay cardenales y obispos y es bueno y son los sucesores y son buenos y tienen fe y en ellos actúa el poder de Dios pero es que los doce primer apóstoles habían sido escogidos directamente por Dios por Dios pero también había problemas en aquel primer momento no todo era de oro en la misma misma entrada a ese templo que es la iglesia tenemos la enseñanza de Judas Iscariote ya nunca podremos quejarnos de que el escándalo nos ha hecho abandonar la iglesia nunca podremos decir eso nunca porque de los doce uno era Judas pero no pecó solo robando lo entregó al mismo Cristo lo entregó a la muerte y después vemos el pobre Pablo como le harán oposición algunos bautizados y como algunos se pondrán contra él y como es perseguido por algunos miembros por las razones que sean siempre hay razones para oponerse a los pastores para quebrantar el orden de la iglesia y ya desde el principio si leemos las cartas de Juan vemos vemos que también había algunos que propagaban errores dentro de la fe que mezclaban la fe con otras cosas erróneas y si vemos las cartas de Jesucristo a las siete iglesias veremos veremos que el mismo Jesús habla de como ya hay facciones que se desvían desviaciones personales de desobediencia de algunas solo tenemos los nombres no sabemos realmente que enseñaban aunque hay tradiciones pero no son seguras los nicolaitas olvidar Jesús los que siguen la doctrina de tal de fulano desde el principio hubo pecado hubo herejía hubo cismas desde el principio hubo obispos presbíteros diáconos una cabeza entre los obispos reuniones para pastorear para gobernar necesidad de recoger dinero gente que se desmoralizaba no todos perseveraron no todos perseveraron también hubo otros que se enfriaron que se apagaron también hubo otros que decían bueno tampoco es necesario crucificarse sigamos el amor de Jesús pero tampoco es necesario morir y no me refiero a la muerte del martirio sino a la muerte a las pasiones san Pablo les dirá que les predica Cristo y Cristo crucificado la misma lucha de siempre también contra las pasiones contra la lujuria contra la codicia del dinero las pasiones de ahora son las pasiones de entonces pero el fervor de estos seminaristas es el mismo fervor que tenían los que en aquel momento comenzaron a ir como misioneros se ofrecieron como presbíteros etcétera eso sí que estoy completamente seguro el mismo fervor de estos seminaristas lo digo con todo mi corazón seguro porque el que un joven lo entregue todo de un modo absoluto ya no se puede hacer más el mismo fervor de ellos era el de Bernabé que acompañaba a Pablo o el de todos los que aparecen en hechos de los apóstoles como predicadores misioneros evangelizadores los otros cuando decís voy a dedicar un tiempo a la oración cada día la misma pereza que sentís vosotros la sentía la sentía un panadero de Corinto o un constructor de Éfeso lo mismo nuestras caídas eran sus caídas pero lo bueno hizo que se siguiera edificando la iglesia y no quiero dejar pasar este sermoncito que ya va llegando a su fin sin deciros ahora que tenemos esta mesa que es el altar la copa el pan que va a ser consagrado como debían ser aquellas misas de Pablo en el salón de una casa con 15 personas alrededor y en otras 30 en algunas 40 no mucho más porque era un salón de una casa los salones de esa época tenían el máximo de una viga de madera como debían ser esas misas que ritos haría que ritos haría Pablo desde luego él iba vestido con una túnica pero no penséis que era blanca las túnicas de los romanos de los griegos de los judíos eran de todos los colores habidos y por haber y con dibujos y con rayas y con de todo les encantaban los colores cuando os imaginéis a los apóstoles ellos iban vestidos como los judíos de la época con todos los colores habidos y por haber y cada uno llevaba una túnica distinta de distinta hechura uno llevaría encima un manto con capucha el otro perdón con capucha no los romanos sí una capita corta hasta la cintura con capucha eso era muy común pero los judíos no llevaban un manto que se ponían sobre la cabeza pero unos lo llevaban de esta manera los otros de otra manera tantas hechuras hay de vestiduras judías en el siglo primero para los hombres no iban de un modo uniforme pues en la misa con la túnica con la túnica que llevaban tendrían una y la de repuesto para alabarla cuando la alabaran la primera la eucaristía la celebraban sentados no había misal en un primer momento no había leccionario no penséis que iban cargados con el rollo de Isaías o con el rollo de Éxodo la liturgia de la palabra era en los apóstoles lo que habían visto y escuchado de Jesús y los que habían leído o escuchado en la sinagoga pues les contarían lo que profetizaba Isaías las enseñanzas de Jeremías sobre la infidelidad o hablarían del amor de Dios según el cantar de los cantares pero de memoria no iban cargados de rollos por la Galacia o por los puertos de los rollos eran caros y había pocos había pocos cuando digo pocos en un primer momento la comunidad de Jerusalén en el primer año ya es mucho si tenía tres o cuatro rollos de las escrituras de los libros menores poco a poco se fue haciendo con todo pero no tenían su propiedad eso todavía no existían los evangelios a nuestros hermanos que siguen a Jesús que son protestantes hay que decirles eso no estaba la Biblia todavía ya existía la iglesia ya existía la iglesia pero la Biblia no no estaban ni las cartas de San Pedro ni las de San Juan ni el Apocalipsis ni los evangelios ninguno pero la iglesia ya estaba los apóstoles ya estaban y el Papa amamos mucho la Sagrada Escritura la palabra de Dios un regalo de lo alto pero al principio no estaba la Biblia y ya estaba la iglesia perfecta entera sin que le faltara nada la liturgia de la palabra era lo que contaba el apóstol que había visto a Jesús y parte era improvisado otras cosas no ya había transustanciación ya había una fórmula antes conectaba la parte de de las oraciones judías de la Pascua con la fórmula y la noche en que Jesús fue entregado había siempre una frase de conexión todos los cánones que se nos han conservado hay una frase de conexión y después ya y entonces tomó el pan lo bendijo lo partió y dijo esto y después tomando la copa como debían ser aquellas misas aquellas misas y la iglesia crecía año tras año y veían que había ciegos que veían y paralíticos que andaban eso lo hemos visto en nuestra generación no se murió hace tantos años el padre Emiliano Tardí es difícil imaginar a un santo de los últimos siglos que curara a tantísimos ciegos ciegos totales y que de pronto gritaban que veían o paralíticos que andaban yo mismo en esos grupos carismáticos me he curado de varias cosas fulminantemente algunas de las cuales me lo dijeron los especialistas esto no tiene cura pues seguro y el don de profecía del que nos hablan los hechos de los apóstoles he sido testigo y de todos los carismas de los que habla San Pablo en la carta a los corintios quizás uno o dos todavía no uno o dos pero tendría que hacer memoria porque con mis ojos no me lo han contado lo he visto como se se materializaban en esta época lo que leemos en hechos de los apóstoles tenemos todo lo que tenían las comunidades de la época de San Pablo de San Juan de San Pedro todo y los sermones para hacer la obra de San Pablo me tocó leer mucha literatura de finales del siglo I y principios del II hay desde la carta del Papa Clemente fue el segundo Papa después de Pedro la didajé las cartas de San Ignacio de Antioquía etcétera cosas de finales del siglo I y de principios del II no penséis que aquellos sermones de aquella época eran mucho mejores que los de ahora buenos eran entonces pero buenos son ahora no son mejores no eran mejores los de entonces que los de ahora amamos la primera época de los primeros cristianos la amamos nos inspira es como un faro acerca de lo que debe ser la iglesia pero todo lo bueno lo noble lo espiritual de entonces lo tenemos ahora todo ¿qué nos falta? nada ni siquiera los milagros ni siquiera la profecía ni siquiera los carismas de la carta de los corintios ni los exorcismos no nos falta nada nada la iglesia de ahora es santa aunque el barro de los pecadores a veces oculte un poco la belleza de su rostro de su piel mancha sus vestidos pero es barro es barro no penetra no la corrompe es algo externo la iglesia es santa porque lo que nos da es santo medios de santificación que ni el más pecador de los sacerdotes podrá corromper ni las aguas del bautismo ni la eucaristía ni el peor de los obispos el peor podrá evitar que el espíritu santo baje en la confirmación etc y la palabra de Dios que custodia la iglesia que proclama la iglesia que resuena en el centro de la iglesia la palabra de Dios por eso yo que me he dedicado a conocer lo que podemos saber de aquellas primeras comunidades todo lo veo ahora lleno de luz lleno de perfección amar a la iglesia y aunque he hablado de obispos y de papas son sólo medios para la santidad de los bautizados Pedro Juan Santiago son instrumentos para la santidad de los bautizados no importa si uno es Pedro o un bautizado desconocido de Mileto donde hizo escala a Pablo en el tercer viaje no importa lo que importa es el alma en el cielo lo que importa es lo que hay en el alma no importa si uno ha sido obispo arzobispo cardenal o apóstol los apóstoles llegaron a ser grandes santos al final de sus vidas llegaron a ser cimas de santidad seguro seguro pero un cristiano normal y corriente podía ser más santo que Mateo o que cualquiera de los doce cualquier cristiano tiene los mismos medios que un apóstol de los doce o que un papa y lo único que importará en el cielo la felicidad que uno recibirá depende del amor de las obras etc pues nada más me he alargado un poco más en el sermón porque me imagino que algunos habrían venido a escuchar esta predicación que me disculpe si alguno había venido a la misa sin saber que venía yo y que iba a alargarme un poquito más pero que conste en mi defensa que los sermones de Pablo alguna vez llegaron a varias horas a varias horas de hecho consta hasta la muerte de un niño en un sermón se cayó de una ventana pero uno iba a escuchar allí sin prisa sin prisa lo siento si alguno venía a la misa de diario y no sabía que hoy predicaba pero bueno que sepáis que valoro tanto en vosotros y vuestras comunidades ese deseo de imitar el fuego de ese primer momento de sentiros como aquellos grupitos que se reunían en una casa alrededor de una mesa eso he visto vuestro fervor vuestro fervor y eso nadie lo puede negar y las obras lo proclaman nada más continuamos con la misa sabiendo que para ellos la Eucaristía en ese primer momento era cenar con Jesús que era la cena del sábado y concretamente la de Pascua y que era Jesús el que se hacía presente lo mismo que a los discípulos de aquel lugar que se llamaba Maús pues para los primeros cristianos la Eucaristía era cenar con Jesús y hoy a pesar de que solo me veáis a mí tened la seguridad en la transustanciación de que el mismo mismo Jesús que comió cenó estuvo con los apóstoles estará aquí lo podéis imaginar no vais a verlo pero lo podéis imaginar porque realmente estará aquí aunque no lo veamos más que las especies eucarísticas y cada uno recibirán su alma según esa fe según ese fervor